Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Bejantex y hoy vamos a probar Strucid en 2020 A ver, este juego está hace bastante tiempo, ya lo conoce la mayoría y yo lo dejé de jugar hace muchísimo, hace un año Y dije hoy, bueno, voy a probar a ver qué tal está Lo probé, jugué una partida al Battle Royale y un poquito al modo normal No veo muchos cambios en lo que sería el modo normal, lo veo bastante igual a cuando me fui Ni siquiera armas nuevas o tal vez no me di cuenta Pero tampoco veo ninguna mejora, el mapa es todo lo mismo Así que por ese lado no cambió absolutamente nada, así que si no te gustaba antes, ahora tampoco es que te vaya a gustar El servidor sigue estando en Estados Unidos, obviamente Mientras tanto, el Battle Royale cambió bastante desde la última vez que yo jugué Por ejemplo, las partidas ahora son de 50, esto ya había cambiado, creo que me cambió justo en el momento que yo me fui o algo Porque está hace bastante así, pero cuando yo jugaba, si bien te aparecía 50 el máximo Eran siempre de 20, 15 jugadores, nunca llegaba a más de 30 Ahora sí que llega a 50, es decir, bueno, o a 40, dependiendo Porque tiene un tiempo límite y si no encuentra 50, manda a los que estén Pero normalmente encuentran entre 40 y 50 jugadores Y nada más, en cuanto a las armas, el modo Battle Royale, la verdad que bueno Dependiendo en qué momento lo dejaste jugar, puede que te encuentres con algo nuevo Pero sigue siendo básicamente lo mismo Aún así dije, bueno, vamos a probar y veamos qué tal funciona esta nueva versión Entre comillas, porque no es nueva para nadie Pero para mí sí que es bastante nueva porque hace un montón que no lo juego Ay, por Dios, qué complicado, no sé si es que se mueve muy rápido Está bien, muerto Ahí estamos Hay uno más por ahí abajo Ahí viene No sé muy bien por qué no podía construir, pero... Bueno Hay otro Bien, 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 bien Esta arma está rotísima Ah, como no le di Ahí está, 70 No me construye, ahí está Ya se fue Uy, lo tiene atrás Bien, buenísimo Uno más, uno más, un tiro más Ahí estamos Uy, ahí está No mueve Ay, salió volando ¿Cómo salió volando? Uy, me dio una ¿Terminó? Sí, sí Bien, eh, buena partida Me gustó, me gustó Otra, otra Muerto este Edita ¿Vas a editar? Sí ¿Cómo salen volando? Un tiro más Definitivamente no Un tiro estaba ¿Viene alguno acá? No, no Vos, Darío, te corres Dame una arma buena Bueno A ver si le puedo dar No, estoy medio bugeado encima 155 No tengo para construir bien Vamos, buena, buena, buena Cayeron bastantes Al menos Por ahí adelante Cayeron dos Pero lo voy a ignorar Porque tengo solo Un par de balas No tiene sentido Bueno, bien Vamos a poner ahí Cambiaron esto De cambiar las armas, ¿no? Porque antes Bueno, no me acuerdo No sé si era así O sea, creo que si era así Pero Bueno, no sé No me acuerdo Tendría que volver a A verlo como era Antes Uy, esto que es Un rifle de casa Bien Esto ya estaba Vamos a ponerlo acá Bien, tengo bastante material El que estaba acá No sé dónde se habrá ido Está acá adentro Bien Uf A ver, mi idea Iba a construir una escalera O algo Pero como estaba esto En el medio No sabía si Podía construir Bueno, él construyó La verdad No se rompen No me vio Igual Igual Eh, no sé Espreto el 2 Y se me pone la escopeta Y está en el 3 No sé No es raro eso Estoy yendo con el Fusión automática El Semi automático Estoy arriesgando muchísimo No sé por qué estoy yendo con esto Pero está bueno Se rompe esto Ahí viene Me dio 30 Me había muerto Yo como me dio Yo estaba atrás Bastante raro eso Bueno ¿Qué hay tiene este? Tiene escudo, ¿no? Eh, ¿qué hago? Voy así Vamos así No, ¿qué lag? Edito 3 O sea, edito bien Pero se pone 3 horas más tarde Demasiado lag Se cierra Y este No Estaba a 3 tiros No tenía mucho tampoco Tengo esto Vamos a curarnos Mira la primera persona ¿Qué le pasa? Está bugueadísimo, ¿no? Sí, sí Está bugueadísimo Ah, quedan Ah, quedan esos dos nomás Ah, no, no Queda este Y otro más La hija lo mató Bueno, voy a presionar Porque Se cierra Y se tiene que mover Un poquito de presión No viene mal Estoy disparando por disparar A ver si Se asusta O damos un tiro Bien, 29 ¿Dónde está? Algún tiro le tiene que dar Ah, bien Me quedé así mala Soy muy bueno No puedo creer No me di cuenta ¿Y ahora? Con escopeta Y con la pistola esta Muy bien Muy bien ¿Puedo saltar? Sí puedo Bien, ahí va uno Espero que no me dé No Uy, me diga No, no, no No Uy, estaba atrás Pensé que Vamos, muerto Estaba un tiro Tenía balas este No, ¿no? Agarro esto No sabía que tenía esta escopeta No sabía que existía en este juego Pero bien No tengo balas Y tengo 500 de material Bueno Más o menos Voy a ir más acá Como las dos Y ya estamos Si no tengo mucho material Tengo que Campear un poquito Y hasta que encuentre al otro No, acá está Acá está 31 ¿Cómo le dije? Uy, que se cae Mirá el lag ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, no ¿Cómo le...? ¿Cómo le re...? Ay, por favor Pero bueno, a ver Victoria no estuvo mal Y mira Y quiero probar Lo de la edición Es que No se puede O sea, no puedo editar Es como que No sé si los cuentos son más chiquitos Son más chiquitos, ¿no? Que el fornite Porque no puedo editar normalmente No sé 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 No sé